Sabíamos que Pati era explosiva, pero ahorita es literal. Me encanta. Lo van a echar justo en el centro. Lo impresionante de esto es que es rapidísimo, nieto. La verdad, no pasa el tiempo en la televisión cuando vemos que ya está hirviendo. Ya va, ya va. Mira nada más, ahí ya se deshizo el... No nos estés mal vibrando, pichas, espérate. Ni trato de coserlo. Pati ya también está. ¿Este ya está? ¿Cómo va, Pati? Una. ¿Estás? ¡Una, dos, tres! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guau! Sí se siente, la verdad, sí se siente. Sí, sí se siente. Tomemos repetición en lo que preparamos el experimento a lo grande. Repetición, por favor. A verla. Pero sí se siente. Sí se siente, fellito, la verdad. Sí se siente el calorcito, ¿no? No, no, no. No, aquí sí. Mira, Pati, tú y yo. ¡Guau! Bien, bien.